aquí me pilláis preparando una salsita de romesco yo soy un enamorado de los frutos secos y creo que son fundamentales en cualquier receta para empezar gastronómicamente aportan aparte de esos ácidos esenciales súper saludables esas grasas súper beneficiosas para nuestro cuerpo y aportan ese toque crunchy que les faltan muchas recetas y que tratamos de que una receta sea sabrosa sea también muy agradable al paladar y que aparte nos haga despertar pues todo tipo de sentidos en este caso el oído el paladar aparte también encontramos las pasas sultanas nos aportan el toque reductor ideal sustituyéndolo por el azúcar para esto necesitamos que un proveedor de confianza nos escoja en el origen los mejores productos en este caso tirada de mortero para preparar una salsa de romesco con avellanas cardos un toque de pasitas y para alinear estas verduras es decir son ingredientes que no pueden faltar en nuestras cocinas